Bienvenidos a Versatile Sports. Quiero recordarte la importancia del lavado de manos y quedarte en casa para evitar la propagación del COVID-19. Si hacemos caso a las recomendaciones de la OMS y gobiernos en nuestros países, podremos volver a la normalidad. Los jugadores de Barcelona aceptarían rebajarse el salario debido a la crisis actual. La plantilla del Barcelona en cabeza de sus capitanes llevarían en buen camino esta medida con el presidente José María Bartomeu. Y es que todos en este aspecto son conscientes que la situación desencadenada por la actual crisis obliga a replantear la política económica del club, repercutiendo en los salarios de los jugadores. Según medios españoles, Cristiano Ronaldo habría comenzado a comprar material médico para dotar al Hospital Sao Joao de Oporto en Portugal, esto con el fin de afrontar la difícil situación que se vive en ese país a causa del coronavirus. Y según el inmunólogo italiano Francesco Lefoge, el partido de Champions entre el Atalanta y el Valencia habría sido el punto de partida para la masificación del COVID-19 en Europa. En una exposición entregada al diario Corriere del Sport, el especialista señaló que la contienda tuvo todos los factores para que el COVID-19 se propagara en Italia y España, pues se disputó en Milán, ciudad lombarda, azotada por la enfermedad a la que llegaron más de 40.000 inquias de la Atalanta de Bérgamo y otros miles seguidores del Valencia. El encuentro fue el 19 de febrero, quedó 4-1 a favor del elenco italiano y en el que actuó los últimos 15 minutos el delantero colombiano de Uván Zapata, mientras que Luis Fernando Muriel, también delantero colombiano de la Atalanta, estuvo todo el tiempo en el banco de suplentes. Las manifestaciones de euforia, gritos y abrazos pudo favorecer la replicación viral. Debo imaginar que casi todo el mundo estaba en ese partido, probablemente incluso asintomáticos y febriles, argumentó el experto inmunólogo. La confrontación de vuelta entre el Valencia y el Atalanta se disputó el 10 de marzo a puertas cerradas en España y días después una tercera parte del elenco ibérico dio positivo por el virus. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Diversidad del Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.